Por todos mis hermanos también que están en la filita de bendición Dios me lo bendiga grandemente Para los cuadrinos, para los flamantes esposos Para mi hermano Ulises Para mi hermano Sosarca ¡A la valer! Así, así Una vueltecita Vueltita, vueltita Una vueltecita Vueltita, vueltita Así, así, así Por los que están en la filita de bendición Por el pastor de la iglesia Nos cantamos, dice así Nada, nada me separa de ti Nada, nada me separa de tu amor ¡Fuerte! Mi Señor ¡Tiro, tiro! Jesús Tú eres mi guía ¡Sí! Nada, nada me separa de ti Nada, nada me separa de tu amor Mi Señor Jesús Jesús Tú eres mi guía ¡Sí! ¡Sí! Siempre contigo Siempre No sonríe de mí ¡Más fuerte! Siempre contigo Siempre Yo puedo tripar ¡Tiro, tiro, tiro! Siempre contigo No es imposible Mi Señor Siempre contigo Yo puedo tripar Siempre contigo No es imposible No es imposible Siempre te alabaré Con las palmas arriba Con los brazos arriba ¡Sí! ¡Sí! Con los balmas arriba Así, así, así Alábele, cántale al Señor No es imposible ¡Sí! ¡Viva! Nada, nada me separa de ti Nada, nada me separa de tu amor Mi Señor, Jesús, tú eres mi guía ¡Hey! ¡Hey! Nada, nada me separa de ti ¡Nada, nada, Señor! Nada me separa de tu amor ¡Viva! ¡Viva! Mi Señor, Jesús, tú eres mi guía Siempre contigo, yo soy feliz Siempre contigo, Señor Siempre contigo, yo puedo tristar ¡Fuerte! Siempre contigo, yo puedo tristar Siempre contigo, yo puedo tristar ¡Fuerte! Siempre conmigo, yo estoy viviendo, siempre conmigo, nada es imposible, el Señor siempre alcanza a Dios. Ahora, vueltita, 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 vueltita. Siempre conmigo, yo estoy viviendo, siempre conmigo, siempre conmigo, yo vuelvo a brincar, siempre conmigo, nada es imposible, el Señor siempre conmigo. Siempre conmigo, yo estoy viviendo, siempre conmigo, siempre conmigo, yo vuelvo a brincar, siempre conmigo, nada es imposible, el Señor siempre alcanza a Dios. Fuerte, con las palmas arriba, con los brazos arriba, con los brazos arriba. Así, 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 alábale, cántale al Señor, con los mis hermanos de Inave, con los mis hermanos de Puno, con los padrinos. Dice, así, así. Dice, así. Dice, así. Dice, así. Dice, así.